Trabajar de manera conjunta, enfocados en el mismo tema, es lo que busca la Red Interinstitucional de Prevención de la Violencia en Pérez Celedón. Esta organización se reúne cada viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Salón Parroquial en San Isidro del General. Precisamente, Cristel Chacón, coordinadora de la Casa de la Mujer, dijo que este es uno de los temas que están tratando a fondo este año en la agrupación. Desde la organización que representa, se brinda psicoterapia grupal a las mujeres quienes sufrieron violencia. Bueno, a partir de septiembre vamos a empezar una nueva ronda de psicoterapias grupales para mujeres que han vivido violencia intrafamiliar. Y además, hemos estado trabajando con la capacitación en lo que es la sensibilización de género. No solo la Casa de la Mujer, sino la red de la lucha contra la violencia intrafamiliar. Una capacitación para funcionarios y voluntarios de la comunidad que quieran sensibilizarse en el tema de violencia. Pero también los 30 integrantes de esta red, que son funcionarios de diferentes instituciones, se reúnen para hablar de la atención. Y cada semana se tratan asuntos diferentes, se brindan charlas y se comparten sobre algún tema. Se ha estado trabajando con un grupito de 30, se inició este viernes, y hemos estado enfocándonos un poquito en la atención individual de las mujeres del cantón. Nuestro fuerte siempre ha sido la atención grupal, pero este año hemos tratado de trabajar esa otra parte que está un poquito sin atención. Estas reuniones permiten a los integrantes de la red tener un mayor acercamiento y hablar sobre las medidas para la sensibilización de género y realizar diversas actividades. O sea, todos organizamos la capacitación y un funcionario va por sesión a dar un tema. Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial le corresponde tal tema, la Casa de la Mujer este tema, la Caja este tema, el MEP este tema, en conjunto se sensibiliza a la población que trabaja los temas de violencia. Las redes locales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar están conformadas de manera obligatoria por representantes de las instituciones gubernamentales que tengan presencia local y de manera voluntaria por representantes de las organizaciones no gubernamentales y actores civiles que deseen integrarse.